En el manejo de la información electoral predomina la imparcialidad, según refleja el último informe de monitoreo de medios presentado ante el Comité de Radio y Televisión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. El monitoreo realizado por la empresa Verificación y Monitoreo registra 3.712 notas de radio, televisión y prensa escrita del periodo del 16 al 29 de febrero. Las notas informativas monitoreadas por partido fueron para el PAN 1.277, el PRI 1.464, el PRD 213, Partido del Trabajo 521, Movimiento Ciudadano 49, Partido Verde 150, Nueva Alianza 7 y actor no definido 31 notas.